¡A la huay! ¡A la acto! ¡A la huay! ¡Tú, tres! ¡Bienvenido! ¡Vagamundo! ¡Y vagamundozas! ¡Echo es el boy, Grisvin a la casa! ¡Qué lo que en Toki! ¡Raj chique! Ya ustedes saben que es lo que el negro que te lo basa a lo oscuro. El duro de los duros. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. ¡Ey! ¡Qué guay! ¡Your uncle! Dímelo negro, estamos tarde, bro. Estamos tarde. Escútenlo, escútenlo. Es que si yo tienes que decir, mi gente, este es el día, tomen ese día libre, para que ustedes graben. ¿Tú me entiendes? Estamos un poquito tarde, pero estamos presentes, que eso es lo que vale. Si nosotros no tuviéramos trabajo, y ustedes compartieran más videos, y tuviéramos más suscriptores, y ganáramos un poquito chéde con YouTube, ya hemos estado temprano. Porque es lo único que hemos estado haciendo, pero como yo tengo que trabajar, yo tengo que trabajar también. Hay problemas. Pero, porque nosotros te amamos a ti. Te traemos aquí a Ciencio, por amarte así. Y por amarte así, yo creo que tú te suscribes a este canal, le des like, le des a la campanita, y viene... ¡Reacción! No podemos cantar, porque después se ofendan a los tigres. Oh sí, no... No, 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 no. Eso es el video de NSYNC. Eso es lo que te prometo. Eso es lo mismo. Pero me gusta el flow de estar en... En los bosques. En los bosques. En los bosques. Con el fog como por debajo. Ese ya no me gusta todo. Porque lo está cubriendo. Sí, porque ahí los tigres no se ven. Tú me entiendes, ahí los tigres no se ven. Demasiado fog ahí. ¿Qué suena? Está duro. Pimienta. Ey, them vans is fire. Them vans is lit. I'm about to get them. Oye, what's the game? Yo sé que lo estoy diciendo en cada video y todas las vainas, pero la entrada que tiene Sabdi, y la entrada que tiene Erick, son... Oye, no hay entrada como esos dos. El fin. La la la. Tengo que esperarte si te vayas mal. Nunca quedarme colgado de este sentimiento. Coño, eso es que... Ese es el mío. Erick Ryan. Joaquito, coño. Perdónenlo, que él es cubano también. Oye, consorte que volá. Que volá, Xenia. Me estoy fijando mucho que... Chris tiene una... Una... Como... Like a signature move. En todos los videos, todos los videos. Fu, fu. Hasta en la banda, él hacía eso. Fu, fu. Es el signature move. Tu. Tu. Come over here. Como los ladrones. Hay vida de nuevo. Every time he do it, I'm gonna do it. Esto es de reggaeton. Ey, eso sí te digo. Me gusta la ropa que tiene en puerta. Las vestimentas. Las vestimentas. Y me gusta el anillito que él tiene también. El anillo de Sabdi. Y tengo Park Fashion en la casa. ¿No quiere? Que no me sirve. Era para tirar fotos y yo lo compré. Vamos a traerse un poquito para atrás. Para que ustedes apresan lo que hizo... Joel. Pimientas. Pimentales. La cara. Para aquellos que no se han fijado... Ya se fijaron. Ya se fijaron. Claro. El jacket que tiene Richard es la cara de alguien. Es la cara de una mujer, yo creo. 500 veces que... Right there. Tengo que esperarte si te olvidas más... Me quedaré colando de ese sentimiento... Tengo que escucharme aquí, ¿sabes? No estoy sorprendido con la canción. es que a mí me sorprende cada vez que lo juego me sorprende si no pero no te acuerdas que eric no tenía tatuaje ni vaina ni yo él ni se tampoco pero después yo rápido no sé ni tampoco pero yo sé que todo el mundo tiene que sea un tatuaje no falla con esa movidita sufre mujer perfecto me gustó el flow cambian 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 el flow de los otros vídeos los tres primeros que hicieron un beso por amarte entre mi vida los tres primeros que sabemos cuáles son el amor narcótico el amor narcótico el amor narcótico debería ellos no hicieron ellos no hicieron a todas las canciones no no creo que hicieron 11 nada más son dos canciones quedan sin vídeo bueno mi gente esta fue la región aquí en y si tomando hookah pero si usted cree que nosotros reaccionemos a un vídeo específico lo único que tiene que hacer es ir a la descripción ir a nuestros instagrams y enviarnos un link el mío es a negociar y esto es al oscuro y ya no no lo hicimos mal esto es al oscuro y en el futuro Gracias por ver el video